Y en otras noticias, el Canal TRO realizó el debate con los candidatos a la alcaldía de Piedecuesta. Los cuatro tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y propuestas con las que piensan gobernar los próximos cuatro años, si llegan a ser elegidos alcalde. Muy puntuales llegaron los candidatos a las instalaciones del Canal TRO. Luego del respectivo retoque, ingresaron al estudio para comenzar a dar respuesta a las preguntas de los periodistas invitados. El primer tema fue la inseguridad. ¿Cuáles son las propuestas para proteger a los piedecuestanos? Más que implementar el pie de fuerza, traer cámaras al municipio, traer CAIS y toda esa cuestión, no estoy en contra. Repito, no estoy en contra de eso porque esto sirve para vigilar. Pero en realidad lo que necesitamos en el municipio es empezar a prevenir que nuestros jóvenes y nuestros chicos empiecen a llegar a la drogadicción. Hemos sido muy claros, la educación es la herramienta fundamental de transformación social. Y si esto lo acompañamos de deporte, de cultura, de arte, en los barrios, de la mano de las juntas de acción comunal, en procesos transversales, pues vamos a sentir efectivamente la disminución de los problemas de seguridad. Metrolínea, el mototaxismo y los trancones son las problemáticas relacionadas con el transporte que merecen la atención de los candidatos. El tema del transporte masivo es un tema de calidad del servicio. ¿Cómo se mejora la calidad del servicio? Con aumento de frecuencias y capacidad transportadora. Cada vez que le decomisan una moto a un mototrabajador, su herramienta de trabajo son cinco días de problemas en las casas. Ellos vienen del día a día, del día para pagar el arriendo, los servicios públicos y la comida de sus hijos. ¿Y qué hacer con el espacio público y los vendedores ambulantes en pie de cuesta? Aquí hay que organizarlos. Segundo, poner unas reglas de juego donde se vea la movilidad de los peatones, no se vea chocada. El espacio público vamos a concretar una plaza de mercado, vamos a descentralizar para que pueda a pie de cuesta crecer como debe ser ordenadamente. Y vino la pregunta de los televidentes. ¿Cómo implementar la jornada única sin quitarle las canchas a los estudiantes? No tocar los escenarios deportivos de los colegios. Hay que buscar nuevos espacios para construir los colegios, pero sin destruir las canchas de los colegios. Vamos a especializar los colegios en nuestra ciudad, va a haber colegios deportivos, colegios en énfasis artísticos, colegios en énfasis de sistemas, tecnología. El plan Pienta consiste en construir 18 mil viviendas en 120 hectáreas. ¿Cuál de los candidatos apoya este proyecto? Pero antes de construirla tenemos que pensar en las ciudades sostenibles, tenemos que ser amigables con el medio ambiente. No podemos echarlo para atrás porque es que el medio ambiente no es negociable, es algo de nosotros. No podemos simplemente ceder ante una necesidad, sino que hay que pensarla, hay que replantear cómo se puede llevar a cabo. Todos los candidatos se oponen al basurero metropolitano en pie de cuesta. La solución regional y con nuevas tecnologías, tecnologías amables con el medio ambiente, pero no puede quedar en pie de cuesta, esa es una realidad. Nosotros botamos basura en pie de cuesta, pero que seamos la cloaca del área metropolitana no lo vamos a permitir en los próximos cuatro años. Llegó el momento de hablar de los servicios públicos y empezaron los señalamientos. Bueno, el problema de los servicios públicos es grave. Desde la alcaldía de Jorge, que se empeñó, se endeudó, se vendió el alumbrado público, han venido haciéndolo de manera reiterada con otros servicios. Usted me está a mí haciendo un señalamiento y le digo lo siguiente. Nosotros estaban en un 21% la tarifa de alumbrado público y cuando llegué a la alcaldía la bajamos 5 puntos porcentuales, que quedó en el 16% esta tarifa de alumbrado público. Aquí, doctor Navas, le voy a entregar el acuerdo municipal que usted firmó en el 99, privatizando el alumbrado público. Está su firma, ¿cierto? Y aquí está el acuerdo que usted firmó, el contrato que usted firmó como alcalde en el año 2009. Si quiere, se lo entrego para que recuerde su firma. Jorge Armando. Yo sí quiero decirle al doctor Mario José que no nieguen que el grupo político que está en la pie de cuesta es Jaime Durán Barrera. Y el Jaime Durán Barrera le dio a usted el aval del Partido Liberal para quedarse los próximos cuatro años gobernando allí en la pie de cuesta. Y eso no lo vamos a permitir nosotros los pie de cuesta. Jaime Durán a mí no me dio ningún aval. Si usted mira, fue Miguel Ángel Sánchez, que ustedes saben que es el secretario general del partido. Luego vinieron las preguntas entre candidatos. Que si el año entrante se posicionaría como concejal de pie de cuesta. Bueno, le quiero decir a todos los pie de cuesta que nosotros vamos liderando las encuestas. ¿Qué garantías tenemos los pie de cuesta de que no se concesionen los ríos? ¿Qué garantías tenemos los pie de cuesta de que no se traiga el basurero? ¿Cuándo usted está siendo patrocinado y su jefe político es Freddy Antonio Anaya? En mi gobierno, ni privatización de la pie de cuesta, ni basurero en pie de cuesta, ni distrito metropolitano. Pueden tener la entera tranquilidad.